Hoy estamos en la jornada de puertas abiertas de FEDER, en el centro de trabajo de Murcia. La Federación Española de Enfermedades Raras la conforman 410 organizaciones de pacientes, de las cuales un importante número de estas entidades tienen su sede en la región de Murcia y hoy lo que hacemos es compartir con todas las asociaciones de Murcia el trabajo que venimos desarrollando de manera especial en esta región. Quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Dismo, en la persona de Ramón, gracias a ese extraordinario trabajo por estar siempre al lado de nuestro colectivo y sobre todo por ser la Asociación Dismo una asociación de referencia en un modelo de atención integral a personas y familias que conviven con enfermedades raras. Y de manera especial, lo he reiterado ya en numerosas ocasiones al Ayuntamiento de Molina de Segura, hoy representado en el ISEO, por transmitir siempre esa fuerza y por estar siempre al lado de todas y cada una de las personas y familias que convivimos con estas más de 6.172 enfermedades raras que tenemos a día de hoy identificadas. Somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando, administración local es representada en el Ayuntamiento, administración regional y nacional, pues para entre todo hacer que estas enfermedades raras sean consideradas a prioridad social y sanitaria y podamos seguir avanzando en mejoras. Y en esta tarde especial, pues en este inmejorable marco que nos brinda Dismo, vamos a tener la oportunidad de compartir las buenas prácticas que todas las asociaciones vienen desarrollando en nuestra región. Sí, para nosotros hoy es un día también importante porque está hoy con nosotros FEDER para dar esa charla de concienciación, esa charla de formación, esa charla de dar conocimiento del trabajo que realizan día a día para compartir experiencias y que mejor que hacerlo en Dismo, una asociación muy importante para nuestro municipio que realiza un trabajo encomiable durante los últimos años y que realmente creo que es el sitio ideal para poder transmitir esas experiencias y para poder difundir todo lo que tiene que ver con las enfermedades raras que son prioritarios para Molina y la Segura, pero también tiene que ser prioritarios a nivel regional y a nivel nacional ya que ese tratamiento, esa concienciación y esa visibilización de las enfermedades raras es fundamental para seguir avanzando en pro de un mejor bienestar de los ciudadanos de nuestro municipio en concreto y realmente de cualquier ciudadano a nivel regional y nacional.